¡Hey muñequillos! Grandes batallas disfrutamos ayer y los nuevos competidores siguen llegando al campeonato llenos de energía. Alegre Mago, nuestro bicampeón, vuelve a liderar la primera posición y el niño Meros se coloca en segundo lugar. Beto, el jugador revelación que está demostrando estar entre los más grandes, sube a la cuarta posición y Perú Sam RC8 sube a la quinta. Otro jugador que promete es Gerardo Valver898 que sube a la novena posición y cuatro jugadores más entran fuerte al top colocándose STK, Alberto 5000 en la posición número 11, Ander609 en la 12 y Iván Cello444 en la posición número 14. Aprovechar ahora para coger las mejores posiciones y sumar la mayor cantidad de puntos posibles antes de que llegue el resto de competidores, ya que en todos los campeonatos hemos superado las 100 participantes únicos al término del campeonato. Daros las gracias a todos los competidores como Alegre Mago, Beto, Greca Alador, Jonay, Lidio Neymar10 o Brandon Santon 0808 entre otros por utilizar nuestro código de creador en la tienda de Fortnite. Y no os perdáis las batallas de hoy donde vamos a regalar un gesto valorado en 200 pavos a uno de vosotros. Si aún no estás participando en nuestro campeonato de partidas privadas de Fortnite que realizamos en Twitch, recuerda que solo debes estar suscrito al canal de YouTube y dejar un comentario en el siguiente vídeo que te posteo ahora en el que pongas participo y tu nombre de Fortnite con el que entrarás a jugar. Si lo que quieres es participar en la Twitch Route debes de ser suscriptor de mi canal de Twitch y puedes ganar hasta 13.500 pavos en 3 horas. Suerte a todos y nos vemos a las 8 horas españolas en Twitch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!